En la octava etapa de La Esperanza, edificio Tocoragua Local 5, Sala de Belleza María Paula Mejía, especialistas en uñas y esmaltado semipermanente, todo lo relacionado con la imagen y cuidado de tu cabello, maquillaje, peinados especiales para toda ocasión. Sala de Belleza María Paula Mejía, cómplices de tu imagen, reservaciones al 311-264-5695.